¡Suscríbete al canal! ¿Tú cuántas tienes por bebé? Una por bebé ¿Una por bebé o una por dos bebés? Una por bebé ¿Cuál es la placenta? El hígado rojo Cada bebé tiene que tener una placenta yo creo porque es por donde comen ¿Qué se oye? ¿Es este? Sí, está vivo el perrito, ¿verdad? Es que no lo quiero distraer Sí, está vivo Sí, ahí no tienes que dejarlo Te tiene que limpiar tu Sí, ella tiene que comer Y no le hace daño Totalmente te lo comerías Dicen que es bien bueno Sí, no más que ya ahorita con los... Tu tecnología Dicen que es bien bueno para el cáncer Nadie se lo come ya La placenta la usan para el cabello, para el cáncer Muchas cosas Todo eso que ella está sacando ahí me lo sacan, ¿verdad? ¿Y te lo tiran? Si tú quieres lo guardan Sí, pero Pero te curan un billetón Lo guardan para cuando me lo ocupes, ¿verdad? El cordón umbilical y todo es para los enfermedades Y te cura Pero a ti te cura el poder de Dios A ti también A mí no Aunque no lo cuido Oh, 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 yeah Ven aquí, fea Oh, cómetela, Siche Sí, pobrecita de mi niño ¿Qué? Todo lo que se jala Y no ha llorado, María Es una pinca y valiente Porque hay perros que lloran Sí ¿Ya has visto? Sí Y los gatos chillan como nunca Bien desesperados Los gatos son bien chillones Este ni cuente nos hubiéramos dado A que no Pues digo que la perra de nosotros, la chacha Nomás se metió a su casa y ya no salió Y le dije, ¿por qué no me hacía la chacha? Y le metí la mano y que le agarra un perro Que me lo arrebata y Que se lo dejara ahí Dije, la chacha tiene perritos Y este niño tuvo como unos seis Y ella acabó Como sabes, ahí están otros Los gatos deben Valori fue a trabajar Y traigo el dinero Y este hace caso De nada Como no, la preocupación cansa El estrés Vete a descansar Este no sirve, mira Ahorita se va a prender ¿Qué es el dinero? Gracias ¡Una verdad se va a prenderlo! Gracias.